Viraje a la izquierda seguro Para realizar viraje a la izquierda de manera segura, sigue estos pasos clave Utiliza tus espejos para revisar el tráfico que viene detrás de ti Señaliza tu intención de virar al menos con 30 metros de anticipación Aproxímate al costado derecho de la vía de doble sentido Ajusta tu velocidad si es necesario, detente si no te sientes seguro Detén tu vehículo unos metros antes de la intersección con la rueda delantera mirando hacia adelante Concéntrate en el tráfico en sentido contrario y cede el paso adecuadamente Recuerda siempre la seguridad vial y sigue estas prácticas para realizar virajes a la izquierda de manera segura y efectiva